Colombia 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 Grande y soberana La tierra que me vio nacer Colombia grande Te llevo en lo más profundo Eres mamata y ta hermana, corazón y vida, orgullo y querer Eres Gabriel, ruana cumbia, montaña llanura, bamboco en mi piel Tus valles, tus ríos, tus mares, tu selva, emeralda, mi recién montaña Son un montón de querencias que me hacen que vibre aunque esté en tierra extraña Soy mezcla de alegría costeña con tesón de criollo, mi orgullo es de paisa Tengo malicia de indio, soy clase cachaca y el guaro me encanta Colombia, grande y soberana, la que taita y mama me enseñó a querer Te quiero con la merraquera de mi gente buena Que le voy a hacer Por eso me sobró de ganas Pa' cantar con ruana Bamboco es mi piel Tus valles, tus ríos, tus mares, tu selva, emeralda, mi recién montaña Son un montón de querencias que me hacen que vibre aunque esté en tierra extraña Soy mezcla de alegría costeña con tesón de criollo, mi orgullo es de paisa Tengo malicia de indio, soy clase cachaca y el guaro me encanta Colombia, grande y soberana, la que taita y mama me enseñó a querer Te quiero con la merraquera de mi gente buena Que le voy a hacer Por eso me sobró de ganas Pa' cantar con ruana Bamboco es mi piel Un día Arte Por eso me así Te quiero con la y ones